Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoChainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a ver de qué se trata ETH, GAS y WELL, estos conceptos, cómo se relacionan uno y el otro y estos son uno de los conceptos menos entendidos dentro de la red de Ethereum y de cómo funciona, así que quedate que vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos a empezar entonces con los primeros conceptos sobre ETH, GAS y WELL. Primero vamos a hacer un repasito sobre lo que es ETH, es obviamente la criptomoneda nativa de la blockchain de Ethereum y su valor se cotiza en mercado, sus precios se cotizan en mercado y aproximadamente al día de la fecha de este video es 208 dólares americanos. No existe un límite como en Bitcoin donde hay 21 millones de Bitcoins como límite, hoy en día existen alrededor de 111 millones de Ethereum y los mineros hoy en día cuando crean un bloque dentro de Ethereum reciben dos ETH por bloque más los fees de las transacciones que incluyen en ese bloque. Esto es un repaso de cómo funciona la criptomoneda ETH dentro de su blockchain. Ahora aquí es el GAS, este concepto que tenemos dentro de la red de Ethereum. Y el GAS es la unidad que se utiliza para medir el poder computacional que tomará ejecutar ciertas transacciones en la red de Ethereum. Como sabemos, Ethereum se pueden ejecutar transacciones como enviar criptomonedas de una dirección a otra y también se ejecutan lo que son los smart contracts, los contratos inteligentes que tienen la lógica detrás para realizar diferentes acciones dentro de la blockchain. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre los Ethereum smart contracts para que puedas entender de qué estamos hablando cuando hablamos de GAS. Entonces smart contracts son los contratos automatizados por código que se auto ejecutan de una manera descentralizada. Entonces son programitas de software que corren dentro de la blockchain. Son los que nos permiten realizar las diferentes acciones y las diferentes transacciones dentro de la blockchain de Ethereum. Cada línea de código que se programa en estos smart contracts se convierte en una instrucción de máquina después que se ejecuta. Si hay una máquina que se llama Ethereum Virtual Machine, no vamos a entrar en esos detalles, pero tenés que saber que uno escribe el código, los programadores escriben el código de las acciones que tienen que tomar ese smart contract. Ese smart contract se convierte en instrucciones de máquinas que se ejecutan en Ethereum Virtual Machine y cada instrucción, cada una de esas instrucciones tiene un costo de ejecución. El costo de ejecución está denominado en GAS. Entonces todo lo que hacemos dentro de la red de Ethereum cuesta GAS. El envío de una transacción a la ejecución de un smart contract cuesta GAS. Y el costo de GAS de cada instrucción está especificado en el Yellow Paper de Ethereum. Por ejemplo, la suma de dos números es una instrucción cuando el programador escribe una suma dentro del smart contract porque quiere realizar algún tipo de operación matemática, por ejemplo, eso se transfiere, se traduce a una instrucción de máquina de código que se llama ADD y esa instrucción cuesta, por ejemplo, tres GAS. Entonces cuando se ejecuta todo el smart contract se suman todas esas instrucciones y se saca cuánto es el total de GAS para esa transacción. Entonces, ¿por qué necesitamos GAS? ¿Cuál es la razón por la cual esas instrucciones tienen un costo? Y ese costo está denominado en GAS. Básicamente por los incentivos. A los mineros en Ethereum se les paga una cantidad de ETH basada en la cantidad de GAS que les tomó ejecutar las operaciones. Como sabemos, los mineros agarran esas operaciones, las ponen en un bloque, resuelven el proof of work y las unen a la blockchain y cuando hacen ese proceso también están gastando poder computacional y tienen que tener un incentivo para hacer esto. Entonces, el incentivo es el precio que nosotros pagamos por las transacciones. Ahora, pero si se les paga ETH a los mineros, si los mineros reciben ETH, ¿por qué necesitamos el GAS? Porque podríamos tranquilamente decir, esta transacción, esta ejecución, esta instrucción de máquina cuesta 3 ETH o cuesta 0.002 ETH. Bueno, la razón es porque el precio de ETH es determinado por el mercado. En cambio, el GAS es un valor constante por cada operación que como vimos está definido en el Yellow Paper de Ethereum. Y de esta forma también separamos el precio del mercado, así que se maneja por diferentes factores. Y podemos cambiar el precio del GAS en relación al ETH. Recordá, el valor constante de cada operación está denominado en GAS y es constante. Pero el precio, el precio que vos pagás, puede variar, ¿sí? En relación al ETH también. Por ejemplo, si el ETH sube, entonces quiere decir que tiene mayor precio, van a ser menos SEATs los que podrías pagar por un GAS, por ejemplo. Entonces, también te quiero comentar un poco antes de seguir que por qué se hace esto. Y le he leído un ejemplo bastante bueno y te lo quería comentar, que es, por ejemplo, cuando vos entras a Facebook y le das like a una publicación, a vos no te cuesta nada darle like a esa publicación de Facebook, ¿sí? Pero por detrás hay toda una infraestructura de maquinaria y de software que corre y se ejecuta una transacción, ¿sí? Ahora, Facebook a vos no te cobra nada por dar ese like porque tiene un modelo de negocio completamente centralizado en donde toma esos datos, ¿sí? Y después esos datos, por ejemplo, los une a una base de datos, toma un perfil de tus preferencias porque le diste muchos likes a ciertos posts y con esos datos después se los ofrece a las compañías de marketing, a las compañías que quieren publicar dentro de Facebook y a vos te llegan diferentes publicidades basadas en tus likes y otro tipo de preferencias dentro de la plataforma. Entonces, vos no tuviste que pagar nada por ese like. En este caso, no hay una plataforma centralizada donde tenga toda esa infraestructura detrás, sino que tenés la red de Ethereum donde son nodos independientes, donde cualquier persona puede ir y montar su nodo y empezar a verificar transacciones, pero necesitas que haya un incentivo detrás, necesitas algún tipo de modelo en donde esas personas se vean incentivadas a agarrar esas transacciones y confirmarlas, ¿sí? Y ejecutarlas. Entonces, por eso es que tenemos el gas y por eso es lo que pagamos. Muchas personas se preguntan, ¿pero cómo es que tengo que pagar por ejecutar algo, por enviar dinero o por ejecutar un programa de software? Si yo entro a Facebook, entro a Google y lo puedo hacer gratis. Bueno, lo hace gratis porque ellos tienen una infraestructura centralizada y a la vez con esa información que están recolectando, que vos estás haciendo dentro de su plataforma, tienen un modelo de negocios planteado y en el caso de Ethereum es diferente, ¿sí? El Ethereum es totalmente descentralizado y el modelo de negocios, si se quiere, ¿sí? En realidad está basado más en una cuestión de teoría de juegos en donde cada participante de la red está incentivado a hacer las formas correctas y el gas es una parte muy importante de este modelo en donde nos sirve para incentivar a los mineros a que confirmen esas transacciones dentro de la blockchain. Entonces, ahora seguimos con el tema del gas. ¿Cuál es la relación de precio entre el gas y el ETH? ¿Por qué? Bueno, porque vimos, ¿no? El gas es la parte constante, ¿sí? Es el valor constante por cada instrucción de máquina, ¿sí? Pero los mineros al final del día reciben ETH. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, en realidad no existe un cambio fijo que diga un gas son 0.5 ETH o algo por el estilo, sino que funciona de la siguiente manera. Nosotros cuando enviamos una transacción, la creamos y tiene que llegar a la blockchain para confirmarse. Entonces, el flujo de cómo funciona es el siguiente. El creador de la transacción especifica el precio de gas que desea pagar. Significa, cuando yo quiero hacer una transacción, cuando creo esa transacción, elijo el precio que quiero pagar por gas, por el gas, ¿sí? Que me va a costar esa transacción. Entonces, se denomina en ETH, en realidad se denomina en WAI, ya lo vamos a ver más adelante, pero al final del día termina siendo ETH. Entonces, lo que pasa es que esa transacción va hacia la mempool, donde van a parar todas las transacciones antes de ser confirmadas. Y acá es donde entra en juego nuestro minero de Ethereum, ¿sí? Que va a llegar y ve las transacciones que existen para confirmar y dicen, ok, yo voy a elegir las transacciones en donde las personas estén dispuestas a pagar más ETH por gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque después esos son el ETH que se queda el minero con los fees que los usuarios agregaron a las transacciones. Entonces, cuando el minero agarra las transacciones, las confirma, se van hacia la blockchain, quedan confirmadas y las transacciones que más paguen se confirmarán más rápido y las que menos paguen tardarán más, ¿sí? Si yo tengo, si quiero pagar un precio de gas más caro, va a ser más rápida la transacción y viceversa. Ahora lo vamos a ver también en un ejemplito más práctico. Pero generalmente el precio del gas oscila a lo largo de los 20 Ways. Ahora vamos a ver qué son los Ways, ¿sí? Y depende de qué tan cargada esté la red de Ethereum. Si el precio de nuevo oscila entre los 20, pero puede ser que se vaya o que baje, dependiendo de cuántas transacciones hay, cuántos mineros hay y cuál es el poder computacional de la red. Y por ejemplo, hemos visto varios picos en donde el precio del gas sube mucho debido a que ciertos eventos sucedieron en la blockchain. Si en el 2017 hubo un proyecto llamado CryptoKitties en donde fue masivo y todo el mundo estaba transaccionando en CryptoKitties y no eran muy eficientes las transacciones, entonces el precio del gas empezó a subir mucho. Entonces vamos a ver qué es el Ways. El Ways básicamente es una forma de denominar al IT de una forma muy, muy pequeña. Ahora te la voy a mostrar exactamente. Y se usa para el cálculo del pago de los fees. Y cuando vos elegís el precio que querés pagar por gas cuando creás la transacción, en realidad estás denominándolo en Ways. Y ahora vas a entender por qué. Porque un IT equivale a mil millones de Ways. Entonces quiere decir que es una unidad muy, muy, muy pequeña de IT. Entonces si un IT equivale a mil millones, un Ways equivale a 0.00000001 IT. Entonces como ves, es bastante pequeña y recuerda, las transacciones oscilan entre 20 Ways. 17 Ways, 15 Ways, van variando, perdón, el precio del gas. Entonces, vamos a ver un ejemplito, una tablita, porque lo que denominamos es Ways, porque es la unidad más fácil de calcular, pero existe el Ways, el KiloWay, el MWay. Hay muchos Ways, pero a nosotros el que nos importa es este, el Ways, que son los mil millones. Entonces es una tablita para que tengas, no es súper importante saberlo, pero me parece interesante mostrártelo. Y otra cosa que te quería mostrar también es, acá tenés un ejemplo de un estimador del precio del gas y cuánto te tardaría en ejecutar una transacción dentro de la blockchain. Por ejemplo, si tenés un gas de 14 Ways, si querés pagar 14 Ways por el gas de una transacción, te estaría llevando alrededor de 10 minutos, 38 segundos, la confirmación de esta transacción. Esto es ahora, esto es dinámico, va cambiando. Si estás viendo este video un año después de que lo hice, quizás cambió y los valores son completamente diferentes, pero hoy en día es básicamente alrededor de estos valores. Y por ejemplo, si elegís pagar 30 Ways por el gas, acá elegiste 14, ahora vas a 30, mirá qué tan rápido es la duración ahora, solamente 11 segundos, comparada con 10 minutos, 38 segundos. Entonces, como ves, el precio del gas que estás dispuesto a pagar, incluye en la rapidez de la transacción con la cual se ejecuta y es agregada a la blockchain. Entonces, esto es lo que te quería comentar hoy, en este video, espero que hayas entendido, vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿el gas para qué sirve? Sirve para calcular cuánto cuesta ejecutar una transacción en Ethereum. Cada instrucción de máquina que hay en los smart contracts tiene un valor constante de gas. El creador de la transacción elige el precio del gas que quiere pagar en Ways. Como vimos, el Ways es una unidad muy, muy, muy chiquita de Ether. Y los mineros reciben sus fees en base al precio del gas que vos elegiste. A mayor precio, más rápida la transacción. Y se usa el gas para separar el costo de ejecución del precio de mercado. Entonces, esto es cómo funciona el gas, cómo funciona ETH y cómo funciona el Ways. Como decíamos, el gas es la parte más importante cuando queremos medir la ejecución de una transacción. Entonces, esto fue el resumen y cómo funciona el gas, cómo funciona el Ways y cómo funciona el Ether. Espero que te haya gustado el video. Comentame qué te pareció. Comentame si sabías de esta diferencia entre gas y Ether. Porque muchas personas no lo conocen y se confunden bastante. Que piensan que tienes que pagar ETH por cada operación. Pero en realidad lo que estás pagando es el precio del gas que corresponde con las instrucciones de máquinas que se van a ejecutar. Comentame si querés escuchar más sobre Ethereum o sobre Bitcoin o sobre otras criptomonedas. Y comentame si querés que hagamos un video más práctico sobre ETH y gas. Donde te puedo mostrar exactamente cuánto es que pagás por una transacción como ejemplo. Así que espero que te haya gustado este video. Comentame qué te pareció. Y nos vemos en la próxima.